Los posibles actos violatorios a la normalidad electoral del PAN Yucatán a través de su representante ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral interpuso una queja esta mañana de miércoles en contra de los cuatro aspirantes a la presidencia de la República y el Partido Morena en la entidad. Lo anterior debido a que hay conductas presuntamente violatorias normatividad electoral por parte de los aspirantes presidenciales del partido oficial, las cuales pudieran construir promoción personalizada de servidores públicos y actos anticipados de pre-campaña y campaña. La denuncia es en contra del partido Morena y es por no vigilar la actuación de sus militantes. Esta está siendo permisivo ante una serie de conductas que vulneran la normatividad electoral.